Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no cae Solo un beso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Guajamos la mirada Pues ya no tiene nada De que hablar Nada Queda Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida Insoportable Y así Ahogar Las penas Solo un beso que no Queda Solo quedan Las ganas De llorar Para A ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Guajamos la mirada Pues ya no queda Nada de que hablar Nada Solo te regalas las ganas de llorar, para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada en que hablar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!